¿Cómo sabes? Todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol y aportan una sensación de orden. Pero, ¿adivina qué? Hay dos planetas que podrían chocar entre sí y provocar una catástrofe cósmica. Aquí está Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Es 17 veces más pesado y 4 veces más grande que la Tierra. Está a 30 unidades astronómicas del Sol. Una UA es la distancia entre el Sol y la Tierra. Así que está 30 veces más lejos de nuestra estrella que nosotros. Y Neptuno hace un círculo completo alrededor del Sol en 164 años en una órbita casi perfectamente redonda. Neptuno es frío, tranquilo y estable. Pero hay un planeta que puede arruinar este equilibrio. Plutón. Es un planeta enano cubierto de rocas y hielo. Es 6 veces más ligero y 3 veces más pequeño que la Luna. Nos interesa su órbita. Si miras un mapa del sistema solar desde arriba, puedes ver que no es redonda, sino elíptica. Así que es un círculo ligeramente aplanado. En su punto más lejano, Plutón está a 49 unidades astronómicas del Sol. Cuando se mueve, se acerca a la estrella. En su punto más cercano, Plutón está a unas 29 y media UA del Sol. Eso es más cerca que Neptuno. Entonces, hipotéticamente, podrían chocar. Veamos esta colisión desde la primera fila. Un poco más cerca, por favor. Ok. Neptuno y Plutón se acercan lentamente. Ambos son mundos muy fríos, pero comienzan a interactuar gravitacionalmente entre sí. Como dos imanes. Eso los calienta desde el interior. Neptuno es un gigante gaseoso. Allí no hay una superficie sólida, así que todavía no ha habido muchos cambios. Pero Plutón tiene una superficie rocosa. Debido a la influencia gravitacional de Neptuno, está comenzando a agrietarse. Plutón experimenta continuos terremotos. Esto hace que se caliente aún más. Cuando Plutón casi toca al gigante gaseoso, comienza a desmoronarse de adentro hacia afuera. Además, Neptuno tiene una atmósfera muy densa. Entonces, el planeta enano comienza a encenderse por la fricción con los gases en la atmósfera superior. Plutón ahora está muy caliente por un lado y muy frío por el otro. Esto causa una deformación severa y comienza a desmoronarse. La mitad de los fragmentos del planeta enano permanecen en la órbita de Neptuno. Chocarán entre sí hasta que se conviertan en polvo y se conviertan en nuevos anillos del gran planeta. Otros fragmentos arderán en la atmósfera de Neptuno. Y las rocas más grandes, que quedan de Plutón, caerán hacia Neptuno hasta que se conviertan completamente en polvo. Neptuno literalmente se comió a Plutón y continuó su órbita sin ningún cambio. Todo porque el gigante gaseoso es 20 veces más grande y mucho más pesado que el planeta enano. Entonces, esta colisión no dañaría a Neptuno. Pero eso no podría suceder en primer lugar, porque sus órbitas realmente no se cruzan. Veamos nuevamente el mapa del Sistema Solar. No desde arriba, sino desde un lado. Los nueve planetas están en una línea horizontal desde el Sol. La distancia entre ellos es grande y sus órbitas no se cruzan. Aquí está la órbita de Plutón. Puedes ver que está inclinada en relación con la línea horizontal de todos los planetas. Comienza en la cima, luego se sumerge bajo las órbitas de los planetas y regresa. Entonces Plutón nunca puede chocar con Neptuno. Aún así, ya se han producido colisiones planetarias en nuestro Sistema Solar. Y gracias a estas, apareció vida en la Tierra. Retrocedamos en el tiempo hasta hace casi 4.500 millones de años. Esta bola de lava caliente es la Tierra. Recién se formó a partir de una nube de polvo y comenzó a enfriarse. Pero entonces un planeta errante del tamaño de Marte apareció en el horizonte. Se llama Theia. Se estaba acercando inevitablemente a nuestro planeta. La colisión con Theia ocurrió en un ángulo perfecto. Si Theia nos hubiera golpeado de frente, ambos planetas se habrían hecho añicos. Pero nos golpeó casi por la tangente. Theia sacó algo de materia de la joven Tierra y se convirtió en escombros. Ya no pudo continuar su viaje porque la Tierra la atrapó en una trampa gravitacional. Un gran fragmento de este planeta permaneció en nuestra órbita. Los fragmentos más pequeños chocaron entre sí cayendo a la Tierra o uniéndose a los restos de Theia. El polvo se asentó y ahora podemos ver una imagen familiar. La Tierra y la Luna. Esta es la teoría principal de cómo el satélite llegó a estar junto a nosotros. Los científicos dicen que fue esta colisión la que provocó la aparición de vida en la Tierra. Theia trajo mucho hielo que se convirtió en agua en nuestro planeta. La nueva Luna estabilizó la rotación de la Tierra. Y las condiciones del planeta se volvieron perfectas para el surgimiento de la vida. Otra colisión podría crear una onda expansiva que se extendería a miles de años luz. Una colisión estelar. Esto puede ocurrir en sistemas binarios con una enana blanca y una estrella regular como nuestro Sol. Una enana blanca son los restos de una estrella que se ha apagado. A medida que las estrellas se acercan, comienzan a moverse una alrededor de la otra en una danza en forma de espiral. La enana blanca tira hacia abajo las capas superiores de la estrella más grande. Este plasma caliente y polvo de estrellas forman un disco luminoso. Las dos estrellas se acercan cada vez más. Cuando finalmente se fusionan, esto provoca una reacción en cadena en el núcleo de la estrella caliente. La masa de materia presiona el núcleo de la estrella con demasiada fuerza. Esto hace que las entrañas de la estrella combinada se calienten aún más y se expanda, creando una supernova. Este es uno de los eventos más brillantes del universo. La luz de la explosión se puede ver a cientos de años luz de distancia. Otra vista espectacular es la colisión de una estrella con un agujero negro. Los agujeros negros son los objetos más pesados del universo y su gravedad es increíblemente fuerte. Entonces, cuando una estrella y un agujero negro se acercan, el agujero negro comienza a comerse a la materia más ligera de la estrella. El plasma caliente se dirige hacia el corazón de la nada negra estirada como un espagueti. Para un observador, este plasma parece asentarse en el borde mismo del agujero negro. Se llama horizonte de sucesos. Lo que pasa es que el tiempo es mucho más lento cerca de un objeto tan pesado. Entonces creemos que el material permanece en el horizonte de eventos, pero de hecho, hace tiempo que se ha metido en el corazón del agujero negro. A medida que se acercan aún más, el agujero negro comienza a destrozar literalmente la estrella y se la traga entera. En este punto, el agujero negro escupe aproximadamente la mitad de la masa de la estrella en forma de un rayo de energía directamente de su corazón negro. La otra mitad de la masa de la estrella se convierte en el alimento de la bestia. Conocemos muchos agujeros negros en nuestro universo. Los más pesados suelen encontrarse en los centros de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol, pero ¿qué pasaría si dos agujeros negros chocaran entre sí? Nuestros científicos tuvieron la oportunidad de observar tal evento. Dos agujeros negros que pesaban 66 y 85 masas solares se acercaron gradualmente. Bailaron juntos, doblando la luz que pasaba a su lado, pero luego se fusionaron en un enorme agujero negro que pesaba 142 masas solares. Ese mismo segundo, el nuevo agujero negro lanzó ondas gravitacionales al espacio con una energía de nueve masas solares. Los científicos pudieron captar estas ondas y observar la fusión de los dos agujeros negros desde un asiento en primera fila. Pero este evento sucedió en realidad hace unos 17 mil millones de años. Recién lo vemos ahora porque las partículas de luz y ondas gravitacionales tardaron ese tiempo en viajar la distancia de 17 mil millones de años luz hasta la Tierra. Ahora considera una colisión a escala galáctica. Literalmente es una colisión de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Este evento ocurrirá en 4.500 millones de años, así que mantente atento. La Vía Láctea tiene cerca de 100 mil millones de estrellas y Andrómeda tiene cerca de un billón. A medida que las galaxias se acerquen entre sí, harán varios círculos. En ese momento, algunas estrellas pueden ser expulsadas de las galaxias como con un tirachinas. Entonces la Vía Láctea y Andrómeda comenzarán a fusionarse. Un escenario aquí es que nuestro sistema solar chocará con otro sistema solar de Andrómeda. En este caso, podría haber una colisión estelar y una supernova después. Nuestro mundo sería destruido. Otra opción es que el Sol sea expulsado al espacio oscuro. En este caso, es posible que ni siquiera notemos la diferencia. Todo lo que veremos en la Tierra será un cielo estrellado que desaparece gradualmente, ya que nuestro sistema solar viajará a través del espacio oscuro lejos de la galaxia de origen. Pero el escenario más probable es que cuando las galaxias se fusionen, será completamente indoloro para nosotros. De hecho, el espacio es muy amplio y hay un espacio para todas las estrellas de ambas galaxias. La única diferencia es que veremos muchas más estrellas nuevas en el cielo nocturno, junto con platillos voladores de Andrómeda. Nah, en realidad no. Pero no es la colisión de galaxias lo que debería preocuparnos, sino nuestro Sol. En 4.500 millones de años se convertirá en una gigante roja. Se expandirá y se tragará a los planetas más cercanos. La Tierra probablemente terminará siendo el primer planeta cercano al Sol. Hará tanto calor que toda la vida simplemente desaparecerá. Y nadie podrá ver la colisión galáctica.